Mi gente de la República Dominicana, mi gente de los Estados Unidos y otros estados estamos llamándole a ustedes todo lo que ocurre aquí en la José Reyes con Juan Pauzín Carranco y queremos decirles que esto saldrá desde ya en el canal Burgos 5 de Oriente mi canal, tu canal y el canal de Tornos y es algo sumamente extraordinario en el día de hoy con socio de Blanca Chago, con el pueblo pagando al instante, consorcio de Blanca Chago desde la central, desde la central de Blanca Chago, con el pueblo 809-548-9142 Bien mi gente, en el día de hoy estaremos llamándole a ustedes esta información a través de Burgos 5 de Oriente mi canal, tu canal y el canal de Tornos en Youtube en Youtube van a buscarles, van a buscar este canal con las informaciones de San Francisco de Blanca Chago entrevistas y últimas sorpresas para ustedes en el día de hoy, el presidente de Blanca Chago, con el teléfono 809-548-9142 en San Francisco de Blanca Chago la banca Chago, con el teléfono 809-548-9142 la gente de la región indivisional, la gente de los Estados Unidos, la gente de Panamá, la gente de Beltonada, la gente de Ecuador, la gente de Puerto Rico, la gente de Intranquínez todos por el teléfono 809-548-9142 todos por el teléfono 809-548-9142 y estaremos disfrutando, estarán ustedes disfrutando de esa comida que se está preparando ahí ay, 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 eso es sopao eso es algo importante para San Francisco de Blanca Chago y todos los lindos de la República Dominicana así que ya lo saben que estaremos disfrutando de esa imagen da la música y que siga el ambiente sano y divertido que el banca Chago es de la central Dominicana en la José Reyes con Juan Bautista Blanco que está llevando al pueblo así que ya lo saben DJ, buena música que siga la música que siga la avenida en San Francisco de Macorís Consorcio de Banca Chago atención jugadores ahora el Consorcio de Banca Chago con su central en la calle José Reyes esquina Juan Bautista Blanco número 10 en Sánchez Hermanas Mirabal con servicio a domicilio llamando al 809-588-9142 Consorcio de Banca Chago con las mejores atenciones del popular Chago Los números saliendo y usted cobrando con Burgos Music dando alegría con Burgos Music dando alegría se alegra la noche y también el día se alegra la noche y también el día con Burgos Music que te está informando con Burgos Music que te está informando que todo el mundo lo está disfrutando que todo el mundo lo está disfrutando con Burgos Music con alegría con Burgos Music con alegría se alegra la noche y se alegra el día se alegra la noche y se alegra el día desde la joya estamos informando desde la joya estamos informando y a todo el mundo se va enterando y a todo el mundo se va enterando con Burgos Music cuanta alegría con Burgos Music cuanta alegría se alegra la noche y se alegra el día se alegra la noche y se alegra el día lo puede buscar aquí en este canal lo puede buscar aquí en este canal para que te informe te pueda alegrar para que te informe y te pueda alegrar con Burgos Music cuanta alegría con Burgos Music Cuanta alegría, se alegra la noche y se alegra el día Ya me lo dijeron, yo no lo creía Ya me lo dijeron, yo me lo creía Que con Bugo Music, viva la alegría Que con Bugo Music, viva la alegría Con Bugo Music, cuanta alegría Con Bugo Music, cuanta alegría Ya se alegra la noche y se alegra el día Se alegra la noche y se alegra el día Dios está operando para este proyecto Dios está operando para este proyecto Vámonos pa'lante, vámonos repleto Vamos pa'lante, vámonos repleto Y por esto Bugo Music, cuanta alegría En Bugo Music, cuanta alegría Se alegra la noche y se alegra el día Se alegra la noche y se alegra el día Alégrate, tú también Alégrate, tú también No te quede atrás, siéntete bien No te quede atrás, siéntete bien Con Bugo Music, todo está gozando Con Bugo Music, estamos gozando Goza tú también, gózame este mambo Goza tú también, gózame este mambo A gozar, a gozar, gozar, a gozar, a gozar También te voy a informar A gozar, te voy a informar A gozar, te voy a informar A gozar Y tu saludito aquí, tú lo puedes dar Con Bugo Music, cuánta alegría Con Bugo Music, cuánta alegría Se alegra la noche y se alegra el día Se alegra la noche y se alegra el día En San Francisco de Macorís Consorcio de Banca Chago Atención jugadores Ahora, el Consorcio de Banca Chago Con su central En la calle José Reyes Esquina Juan Bautista Blanco Número 10 En Sánchez Hermanas Mirabal Con servicio a domicilio Llamando al 809-588-9142 Consorcio de Banca Chago Con las mejores atenciones Del Popular Chago Los números saliendo Y usted cobrando Mi gente de toda la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos Y otros estados Como siempre en el Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís El Supermercado Juan Se prepara para la siguiente rifa Para los padres Premiando a papá En su día Preparándolo para julio Julio A celebrar A celebrar con papá Premiando a papá Papá premiate Con tu compra Participa y gana Solamente Con consumir 500 pesos Recibirá un boleto Y con ese boleto Van a participar De la rifa 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 del Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís En la avenida Libertad En la avenida Cabonabo 146 De San Francisco de Macorís Y recuerden Que el Supermercado Juan Es tu lugar de confianza Mi gente Tengo aquí a los clientes Del Supermercado Juan En San Francisco de Macorís Tengo aquí al profesor José Ramón Paulino Asesor Estamos totalmente disponibles Para seguir Comprando aquí En este supermercado Ustedes son clientes Del Supermercado Juan Toda la vida ¿Por qué eligen comprar En el Supermercado Juan? Bueno Tenemos Unos precios Favorables Una Factura O sea Lo que se consume Es De calidad Señora Usted Al elegir Al comprar ¿Qué supermercado Usted elige? El Supermercado Juan Supermercado Juan Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís Vigente de la República Dominicana Son clientes Del Supermercado Juan Que eligen comprar Porque El Supermercado Juan Comparte sus beneficios Con sus clientes En San Francisco de Macorís En San Francisco de Macorís Supermercado Juan Lugar de confianza Supermercado Juan Supermercado Juan En San Francisco de Macorís Guzmán Guzmán Muebles Con los muebles Y electrodomésticos De tu hogar Disfruta de las ofertas Y precios En cada uno De los artículos Que te ofrecemos Además Fabricamos Y reparamos Todo tipo De muebles Guzmán Muebles Con dos sucursales En San Francisco de Macorís Avenida Hermanas Mirabal Urbanización Primaveral Y Avenida Libertad Frente a la Rotonda Entrada de Vistel Valle Teléfono 809-509-5049 Y 829-877-5445 Ven a Guzmán Muebles Donde te resolvemos tus problemas